Hola, hola hermanos de Paganos F4, estamos en las Paganoticias y en esta ocasión traemos información de 4 juegos gratuitos que estarán disponibles durante este fin de semana, empezando el día jueves, hoy jueves 30 de marzo del 2023 y vamos a poder descargar completamente gratis y disfrutar estos 4 títulos hasta el día lunes, lunes 3 de abril del 2023 hasta las 12 de mediodía hora del centro de México, estos 4 títulos son parte de los Free Play Days de este fin de semana en Xbox y para poder disfrutar de este beneficio de los Free Play Days y poder jugar estos juegos gratuitos tenemos que ser miembros activos a lo que es el Xbox Live Gold o a Xbox Game Pass Ultimate. Antes de avanzar con la noticia pues quiero agradecerle a los miembros del canal por todo ese apoyo que siempre nos brindan, en este caso pues empezamos con los Paganianos Plus, los VIP y los Premium por el apoyo aquí gracias a Manuel Villalpando mejor conocido como Astro, a Isravir Piña mejor conocido como Doom, Rodix Joe, Blumon, Álvaro González, Master Joe, Siempre Joe, el profesor y colega Juan Jaime Galaviz, Coso Rambo, Ángel Rey, Ed John Mesu, un saludo y gracias a César el devorador de sorteos El Oso, a Ángelo 2308, muchas gracias a Ángelo por ese apoyo en esas donaciones, esas suscripciones, Juan Depredador, a Psicoderics, gracias a Indiana George 21, Jorge Velázquez, Frick Vallecas, un saludo a España, un saludo a Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y por supuesto México, gracias por todo ese apoyo a todas esas grandes comunidades, un saludo a César Strange y Alejandro Herrera, muchísimas gracias a todos ustedes por todo ese apoyo brindado siempre al canal de Paganos F4, dicho esto pues nos vamos a ir a lo que es la interfaz de nuestra Xbox, vamos a irnos a la Store de la Xbox y nos vamos a ir en el apartado de suscripciones, aquí en suscripciones pues bueno vamos a bajar poquito y aquí están, son cuatro títulos, vamos a demostrar todo, vamos a ver cuánto tienen de descuento y pues bueno de logros ya ni hablamos porque pues bueno ya no hay necesidad de sacar logros ahorita de momento porque pues bueno no tenemos la tarjeta de logra más gana más con los 50 puntos no pero vamos a empezar con el primero que yo siempre descarto estos porque bueno ya está en Game Pass o sea que los que lo van a poder disfrutar van a ser los que tengan el Xbox Live Gold van a poder disfrutar estos días gratis de este juego y los que tengan el Game Pass bueno lo van a poder disfrutar más días, aquí hay dos dos versiones una me imagino que es para Xbox One y la otra para Xbox Series X, Series S, aquí si se fijan pues tenemos varias varias versiones con algunos descuentos que es poco el descuento el 10% y bueno aquí está me imagino yo que es el instalar incluido con Game Pass pues me aparece así porque pues yo tengo el 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 Game Pass ya no por eso a ver si tienen muy poco descuento si les interesa bueno pues ahí ahí está no uno no sé por qué están dos realmente instalar con Game Pass instalar con Game Pass uno parece con descuento otro sin descuento quien sabe a lo mejor este es por el por los días de juego gratis pero me sale jugar en la nube y pues eso es por tener el el Game Pass y el otro no me sale por jugar en la en la nube aquí me sale solamente elegir edición comprar o administrar incluido con Game Pass probablemente este sea el que esté con con Gol no lo sé los dos los podemos descargar eso es lo importante pero como yo tengo Game Pass no sé diferenciar uno de uno de otro pero estos tres pues sí que no están en Game Pass así es que vamos a vamos a ver sus sus posibilidades en cuanto a descuentos aunque este el el Journey to Savage Planet bueno pues este nos aparece con 20% de descuento de 567 pesos lo conseguimos en 454 pesos mexicanos está mejorado para la versión de digo para 60 FPS este este Journey to the Savage Planet aquí nos da la opción ya de instalar prueba gratuita y son juegos que no son tan cortos para 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 sacar los logros para sacar los logros pero que si le dan todo el fin de semana bueno igual y le pueden sacar los los logros este al 100% no pero son juegos largos y no son juegos con logros tan fáciles de conseguir por aquello de que les interese sacar logros solo por sacar no aquí aquí está esta opción nos vamos a ir con Amber Amber este no tengo mi duda si estuvo en Game Pass hace algún tiempo no no me acuerdo según yo sí pero déjenme en los comentarios si estoy equivocado si no estuvo en Game Pass bueno déjenlo en los comentarios pero según yo sí estuvo en Game Pass nunca lo llegué a jugar pero recuerdo que estaba en Game Pass o a lo mejor la memoria me está traicionando bueno pues este ember tiene 70% de descuento de 349 pesos mexicanos lo conseguimos en 100 en 105 pesos mexicanos que también es un juego relativamente no tan largo pero si le vamos a echar más de 5 yo creo que entre 5 y 10 horitas para para terminarlo este aquí nos da la opción de instalar esta prueba gratuita que ojo siempre lo digo para los más nuevos sobre todo cuando dice instalar prueba gratuita en los Freeplay Days no se trata de una demo no se trata de un juego recortado es el juego base completo pero dice prueba gratuita para identificar lo que solamente lo vas a poder disfrutar durante este fin de semana ojo 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 ahí y bueno si les gusta si lo juegan este fin de semana y les llaman la atención bueno está a un buen precio 70% de descuento nos queda en 105 pesos mexicanos ahí está la tercera opción bueno la segunda opción vamos a ir no la tercera opción lo primero hablamos de Age of Empower 2 después Journey to Savage Planet y tercera opción ember bueno pues aquí está la tercera opción ya con el descuento ahora nos vamos a indivisible que es el cuarto juego que está como parte de los de los Freeplay Days este fin de semana y bueno este juego tiene un 75% de descuento de 1200 pesos ahorita lo conseguimos en 300 pesos pues está muy bueno el descuento y el precio no sé realmente si el juego lo vale es un juego que a mí me ha llamado la atención en algún momento estuvo como parte de los Freeplay Days también hace ya un tiempecito según yo este y les digo no me da para que el juego valga valga 1200 pesos pero igual este ya se están estandarizando los los precios a que salgan normalmente arriba de 1000 pesos no pero ahorita está en 300 pesos me llama bastante la atención y vamos a ver si nos da si nos da la opción ya instalar prueba gratuita tenemos el descuento que nos salen 300 pesos aquí a ver y acá nos decía si en 300 pesos y indivisible también un juego relativamente corto no tan corto les digo como para terminarlo en 5 horas al 100% pero en su historia bueno podemos podemos terminarlo rápido también no y bueno pues hasta aquí el estos son los 4 juegos que están como parte de los Freeplay Days durante este fin de semana empezando hoy como les dije hoy jueves 30 de marzo y terminando la disponibilidad de estos juegos gratis para su disfrute el día lunes lunes 3 de abril del 2023 hasta las 12 de mediodía después de eso pues ya no ya no estarán disponibles y ya no los podrán jugar a menos de que los compren dicho esto nos vamos antes invitarlos nuevamente bueno antes de invitarlos pues decirles que la sección de logro express por obvias razones ya no va a estar cuando menos cuando menos hasta que sepamos cómo está la situación de esos 50 puntos por conseguir un logro diario por lo pronto lo dejamos descansar hasta saber el próximo martes cómo va a estar esa tarea de Game Pass de 50 puntos por conseguir logros entonces dicho esto pues invitarlos a que se suscriban al canal que activen la campanita para que YouTube les envía notificaciones cuando subamos nuevo contenido como guías, tips, trucos, tutoriales y mucho otro contenido más por lo pronto es todo espero que el video les guste, les sirva, les ayude, nos vemos, gracias y hasta luego gracias